Me encontré las cartas que mi padre le escribió a mi madre en su viaje aquel Y aprendí la línea que decía mi negrita linda ya te quiero ver Le pedía perdón por su manera de mirar la vida por no hacerle bien Prometiéndole que cambiaría le contó sus penas le pidió volver Su miedo en letra se convirtió porque en verdad la quería El miedo a nunca ser suficiente pero ella volvió Y fueron muy felices o al menos parecía Yo que les puedo decir si por mi corta edad muy poco comprendía Y fueron tan felices que se marchó aquel día Y se perdieron las cartas se murió el amor pero siguió la vida Me encontré las cartas que mi madre le escribió a mi padre en su viaje aquel Y aprendí la línea que decía que feliz me hace volverte a leer Le rogaba que tuviera calma aquel cariño fuerte y puro entre los dos No iba a permitir que lo olvidara Le encontró sus sueños y le dijo amor Un día volveré junto a ti para entregarte mi vida El tiempo parecía ser eterno pero ella volvió Y fueron muy felices o al menos parecía Yo que les puedo decir si por mi corta edad muy poco comprendía Y fueron tan felices que él se marchó aquel día Y se perdieron las cartas se murió el amor pero siguió la vida Y se perdieron las cartas se murió el amor pero siguió la vida